¡Broma! Derechito Coto, acordate que no te inclines. Derecho, nos mantenemos derechos y solo despegamos la pierna. Cambio. Bueno, se agarran de las manos. Vamos con la otra. Ya estamos. Hoy no hay plancha. No hay plancha, no hay perrito, no hay nada. Hoy fue mucho correr, correr, correr. Fíjate de no estar levantando de más, inclinándote de más. Mantente derecho, solo despegá y vas y venís. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!